vaya 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 entonces tu amigo elías y aparte de eso van a venir yo creo que van y los de son zonate que vinieron y que le hicieron la competencia por un pelito pero no sí porque no creo que entonces no ahorita que no está la máquina hay que aprovechar darle no no después seguimos está todo el día para que no estoy huevo nada ahorita que estoy aquí como va a creer usted yo soy trabajador trabajadora y serán huevo no está de hecho solo para que te aplica imagínate que te compara con la allí hay no tampoco solo para que te aplica pero cuando trabaja se te quita el aburrimiento yo creo que yo creo que es que como ayer no vino dice que a la 11 de la mañana se despertó ayer camarada a la 11 y esto que le fui a echar una botella de abuelada no si le eche bastante después que ustedes bueno después se huevoneó más yo creo que la abuelada le dio más sueño a la 11 de la mañana pero desde la noche anda así porque ayer que fuimos cuando el diablo con la Jennifer llegó ahí y le dije a Angie que tenía mejor se fue a sentar y se quedó allí yo había pagado un dólar para ir ahí viejo usted a usted no le estresa a ver personas así porque yo sí me estresa no a mí me da igual como cada quien con su vida la mente en la que nada y anda con usted se llama cuerpo presente para mí eso sí son síntomas de enamoramiento será que esta niña padece de prisión está peor que mi es que fíjese que no sé ni siquiera se ha bañado ni caí matizado nada mire anda así como se levantó está bien es preocupante la verdad la situación de los años mire la cara se levantó está feliz anda así pero la deja así porque no se ha maquillado yo creo que me ha maquillado y se sabe así me andaban haciendo burla pero además se la teme mira que ánimo mira que cara con la gente se ha juntado a veces con la gente se ha juntado a veces con la gente se ha juntado a veces con la gente y entonces esta la lleve a Guatemala para que fuera a conocer el peor de mí mira cómo es es cansancio que trae después del premio que la llevó a Guatemala no es trabajar todo ahí ajá eso le dije yo ayer así pagaste le dije que por vos fuimos hasta Guatemala y ni siquiera y aún así imagínense cómo nos pagó nosotros nosotros no fuimos a desgastarnos por ella como fuimos a comer fuimos a disfrutar a ver películas a destresarnos al cine y todo por ella y nosotros queríamos trabajar aquí por ella no queríamos trabajar nosotros aquí en las calles y nos sacrificamos de ir a Guatemala al cine ¿saben lo que dijo? que mañana va a andar con todos los amigos que mañana le va a quitar el crimen y ahora no le va a demostrar ¿cuánto apostamos de que si ahora anda así mañana anda el peor? ay mañana me pego ¿qué dólares? ¿cree que se va a levantar? 20 dólares a ver por qué va a andar peor peor ¿y cree que se va a levantar? peor ¿eh? no creo que levanta porque vaya si vamos a empezar a las 6 nosotros tenemos que andar activos y todo como a las 5 más o menos 5 vamos a preparar todo yo digo que no llega no, no va a llegar es que como no tiene como no sabe que lo malo que no tiene no tiene un futuro a alguien porque ya no le hace caso a nadie no a nadie no le hace caso a la gladi no me hace caso a mí entonces no tiene no tiene una guía en su vida el papá diriguiendo por su propia cuenta por su propia cuenta cabal el papá pues si habla con ella pero tampoco le hace caso lo que él le hace consejo porque bueno lo consejo que le hace papá que no ande así como en la ahorita y pues con la mamá pues prácticamente no habla nada entonces ya no tiene no tiene una guía no tiene un tutor y no se deja porque yo igual trato de de cosejarla y todo pero no no es por gusto lo que pasa es que la cara la cara arruinada porque no ha maquillado es que le miran a todo no pero esa parte de cabeza y le miran a esta pancita poquita la ha comido tal vez hoy en la mañana no, no, no ahorita no es enamoramiento ahorita es como como de caída como de caída aburrida no sentido a la vida yo siempre he dicho que esa bicha no no se bañó y ya va a salir otra vez con que me voy a salir ya no voy a llegar va a haber un día de esto va a salir con esos sí, con esos ánimos así y hasta la que le va a reemplazarla pero no hay caso la Gladys igual la Gladys la Gladys da por vencida cuando no quiere venir a trabajar no quiere nada la Gladys mejor ya la deja porque la Gladys ya como que ya se aburrió ya se aburrió ya se aburrió de estarle diciendo y al final como sale bien agresiva también por rato ayer le mandé a decir yo con la pati va que si no había venido todo el día que aunque sea viniera a la grabación y sabe que me mando a decir que me vale así 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 sí estaba tan decaída con Gladys y estaba ella allí y me dice esta niña no entiende porque supuestamente le dice a que le andan un chambre de la vida y le digo yo para que contas tu vida pues le digo yo y ella ha contado y ella ha contado de su propia así ahí estaba yo que la gente aconseje la bicha miren que no sé qué dígale apoyen pero aún intenta ayudarla pero ella a veces no se deja no se deja más por salir con nosotros porque la Gladys había dicho algunas cosas que andaban diciendo pero yo le digo a Gladys está en vos porque vos te gusta contar tu vida a las personas pero al final hablan de vos le digo a la Gladys o sea o a este le pedir un consejo a la Gladys le digo yo yo le digo a tu abuela y creo que pediéndose con alguien ajá que al final pues obviamente la van a traicionar sí le van a poner hasta la pata tiene que vaya por lo menos la confianza que tal vez tiene con alguna bicha es la que tendría que tener con la Gladys o por lo menos usted que siempre le dice aquí estoy yo para cualquier cosa pero no prefiere confiar en otra bicha que sabe cualquier cosa se lo cuento ella en bichas tiene confianza y las bichas o sea tarde o temprano siempre salen hablando porque llegamos a esa etapa donde quizás creemos que tenemos amigas y confiamos en ellas y no confiamos en nuestras mamás entonces ahí es donde el problema que nosotros siempre a esa edad siempre yo por eso siempre confía en las amigas y no en la mamá de uno por experiencia ya no sí puede tener bastante amistad esta bicha dice que sí confía en la mamá y que le cuenta todo y que es la mejor amiga que lo que pasa que antes tenía una amistad y una bicha después anduvo hablando cosas y entonces de eso ¿qué hiciste vos Camila? ¿qué hiciste? no unas cosas que pasaron y cosas que no eran siempre pero ¿qué hiciste cuando te enteraste que te traicionó la confianza? ¿qué hiciste Camila? me dio el pelo no me dieron ganas de llorar y como me acordé de lo que mi mami me dijo que la única amiga era solo ella y entonces aprendí bastante de eso y a que usted no me lo crea pero yo a mi mami le tengo una gran confianza y es mi mejor amiga que le puedo contar las cosas y todo y ella no me va a decir y es alguien que no no le va no le va a contar porque dice dice la Camila dice la Camila con que le conté aquello dice pero le digo yo una de dos o ella te sacó verdad y además de eso que ya estaba vieja ya como que dice algo normal que iba a pasar pues si ya era obvio está como que la Carmen venga de la mamá y le diga mami fija que ya no estoy virgen o sea si él lo va a contar y obviamente va no que vos no es que yo estoy diciendo que no estás es un ejemplo que vos le vengas a decir a tu mamá ya tienes 20 años entonces lo que te va a decir tu mamá lo que te diría tu mamá estás bien hija ya tienes tu edad hasta mucho te ha tardado te puede preguntar a mi mami pero yo a ella le tengo una confianza que le cuento todas mis cosas y le puede preguntar todo hay cosas que no contar hay cosas que sí se le puede contar exacto es que mira cuando dice cuando dicen confianza con una mamá es como para consejo para contar algún problema que tenés pero alguna cosa que haces no la vas a contar alguna travesura mira el día que pasó lo del agua yo le dije mami fija que pasó esto pero porque sabía que después iba a salir entonces se preparó no yo siempre ay Camila a quien le va a dar para que no había salido eso del agua ajá eso mire mi mamá siempre me decía cuando tengas un novio me tienes que decir yo no le decía hasta cuando el bicho me dice es que sí es mentira mi mamá no se dio cuenta ¿qué cosa? yo tuve como tres novios y mi mamá no se dio cuenta es que sí es cierto es mentira las mamás siempre se dan cuenta de último de las cosas ajá son las últimas en esperarse trae la otra máquina fue chico por eso como yo le decía a mi mamá que yo me iba con mis amigas a otros lados yo le iba a contar no ajá es que tipo de cosas que no le cuentan yo salía voy a salir con tal yo me iba hasta la unión hasta San Miguel con mi novio y mi mamá y Carmen así en el parque a ver a ver a comer a la neverilla me cae bien la Carmen sincera este bicho es bien empamado cuando están trabajando las máquinas les mete enfrente va Norma es bien bruto va enfrente les mete a las máquinas quizás piensa que no pesa ajá es que es como que en otro mundo anda la Angie igualito la Angie igual perdido hey Felipe vas a ganar mañana a la competencia seguro dice ya hizo trato con la Jenny de apostar de que de que semana a venir temprano va a venir temprano a las 4 dice que va a estar ahí en la sede yo la verdad la verdad que por la Angie siento pena pena ajena siento yo pena ajena así estaba yo cuando a las 4 va terminando el en vivo no pero es que no creo que ese enamoramiento es como es como amargazón como desánimo como que no le haya sentido a la vida aburrimiento no así tanto así no y yo creo que poco le falta para tirarse bajo de la máquina pero desde el día que cocinamos aquí anda ya es una jala es que ya tiene día ya tiene su billita de andar así ya no participan los videos ya nada mire la cara que anda bien yo siento como pena ajena por esta niña la verdad no 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 quisiera yo llegar a ese extremo así como anda la Angie no imagínese pero tanto así como la Angie no imagínese que ella a sus 15 años como anda ni usted que tiene 19 años ya 19 y nada y cada marianela los 18 más peor va a ser quien ah sí peor cuando uno llega a 18 ya es otra responsabilidad es peor para sentirse libre yo me siento de bruto vaya después cuando llega a 18 para qué llegué pero disfruté llegar a los 18 tomar responsabilidades porque yo siento de que a veces no tiene que ver qué cumplamos 18 sino de cómo vivimos o qué responsabilidades desde antes puede ser porque yo antes yo antes la única responsabilidad que tenía era estudiar nada más era todo era todo gran responsabilidad y ahorita tenemos responsabilidad de terminar esto así que terminémoslo déjame le paro le paro